La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este mediodía la Asamblea Legislativa inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Al finalizar, legisladores opinaron sobre el discurso de la mandataria que contempló el crecimiento económico, abordó la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas y criticó a Mauricio Macri por incumplir el contrato del traspaso del subte a la ciudad. Nos parece que es una irresponsabilidad subvina después de haber firmado un convenio, después de haber tomado medidas que tienen que ver justamente con algo tan importante como es la tarifa del subte que el jefe de gobierno muestre una vez más esa irresponsabilidad, esa desaprehensión respecto de las obligaciones que tiene y bueno, creo que para construir una Argentina, terminar de desarrollar nuestra Argentina, para construir la Argentina que todos queremos necesitamos seriedad y está faltando en este momento eso en el gobierno de la ciudad. No le importa a nadie, vive para él y nada más que para él. No le importa a nadie, no le importa a la gente del sur de la ciudad, no le importa, él desprecia todo ese tipo de cosas y lo muestran los hechos. Y con esa cara de Pastor Jiménez que le ha enseñado seguramente Durán Barba, nos dice que quiere ayudar, que es bueno, que no quiere pelearse, que quiere llevarse bien con todo el mundo, pero todo el mundo sabe que es una farsa. Una farsa de una careta inventada con cartón pintado que en algún momento se terminan cayendo y se caen cuando se muestra que no tienen ninguna vocación de hacer un buen servicio con los subterráneos que ya lleva invertido el Estado Nacional hasta acá 5.400 millones de pesos. Los funcionarios de la ciudad que habían pedido hace mucho autonomía en todo sentido, con la policía, con el transporte, creo que hoy la tienen, me pareció mesurado que la Presidente dé 30 días más y creo que se haga cargo la ciudad con responsabilidad, porque si uno asume una responsabilidad, bueno, que Macri también se haga ahora cargo de lo que pidió tanto tiempo, del transporte, de la policía, en eso podemos coincidir. Es un contrasentido esta enorme falta de responsabilidad, sobre todo en un dirigente político que ha hecho explícito su vocación de aspirar a la presidencia de la República, uno yo creo que tiene que asumir las responsabilidades, vuelvo a decir, gobernar es resolver problemas, no comentar los problemas. La estrategia de Malvinas es defender nuestra posición en cada uno de los foros internacionales, la Presidenta anunció que personalmente va a ir en junio de este año en la reunión del Comité de Descolonización, que va a invitar al resto de los líderes políticos de la Argentina y me parece que ese es el camino que nosotros tenemos que llegar, que seguir y llevar adelante. Respecto del tema de Malvinas, bueno, entendemos que la medida esta es correcta, que es bueno intensificar los mayores contactos con la isla y a través de una intensificación desde el continente.